Amigas y amigos del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, si hay alguien en el país que ha sufrido por reformas constitucionales, son ustedes. Si hay alguien en el país que ha sufrido porque no pasaron reformas constitucionales, son ustedes. Pero eso es en el ámbito federal. En el ámbito local, el día de hoy se está llevando a cabo una discusión amplia de una reforma integral a la Constitución Política de Nuevo León. Y ustedes no están participando. Es importante que le digan a los integrantes del sindicato, me escriban al 81-1800-1357 o que vayan directo al Congreso a participar en esta discusión. No vaya a ser que, como en otros casos, se violen sus derechos y se pongan en riesgo sus centros de trabajo.